Iglesia de Cristo Así será la venida de Jesús En un abrir y cerrar de ojos seremos levantados Y en las nubes veremos al Santo de Israel Ese día será glorioso Como un relámpago Así será la venida de Jesús En un abrir y cerrar de ojos seremos levantados Y en las nubes veremos al Santo de Israel Cielo nuevo, tierra nueva Donde vamos a vivir Ahí será muy lindo Todo será felicidad Cielo nuevo, tierra nueva Donde vamos a vivir Porque en la casa de mi padre Muchas moradas hay Como un relámpago Así será la venida de Jesús En un abrir y cerrar de ojos seremos levantados Y en las nubes veremos al Santo de Israel Cielo nuevo, tierra nueva Donde vamos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva Donde vamos a vivir Donde vamos a vivir Porque en la casa de mi padre Muchas moradas hay Donde vamos a vivir